Pasan 39 minutos de la hora 9, en la mañana estamos en el Oeste Despierta por Raíces Rock, en la 88.9 del Dial. En este momento vamos a dialogar nuevamente con Maxi Curcio. En esta oportunidad, él es autor de libros y en esta oportunidad nos va a estar contando justamente sobre su último libro. Quiero decir bien el nombre, acá está. El asombro se parece a una fotografía. Ya desde el nombre nos invita a charlar, a ver justamente el porqué del título. Primero, bienvenido Maxi aquí a Raíces Rock. ¿Cómo te va, Pacho? Buen día a vos y a tu audiencia. Gracias por convocarme nuevamente. No, por favor, a vos por tenernos en cuenta. ¿Cómo se ha ocurrido el título El asombro se parece a una fotografía? Bueno, mirá, los títulos de los libros, ¿no? A veces, para quienes escribimos, llegan así como un dictado del alma. A veces, dentro del proceso creativo y buscando encontrar para esa nueva criatura que está gestando, criatura artística, ¿no? El título que refleje mejor lo que querés comunicar. Y me ocurrió que el mecanismo de ignición de este libro ocurrió en el verano pasado. Yo estaba en Mar del Plata, una ciudad que quiero muchísimo y que está muy ligada a mí. Y que también forma parte de la columna vertebral del libro. Y estaba con una lectura de verano de unos ensayos de John Berger, un maestro de la fotografía. Un gran teórico, por otra parte. Y leyendo una de sus frases, digamos, lo que hice fue deconstruir la frase, cuyo sentido, si bien no la recuerdo literal, era muy parecido. Y quedó El asombro se parece a una fotografía. Y me di cuenta que era el título ideal para plasmar esa búsqueda en la que yo me encontraba, allá por el mes de enero, que era concatenar un catálogo con todo mi trabajo fotográfico de la última década. Que de eso es lo que consta El asombro se parece a una fotografía. Cuando vos y yo nos conocimos allá por el mes de abril, cuando vos tan gentilmente me entrevistaste y yo te presenté mi último libro, que era la saga de crónicas melómanas rock de mi vida, si mal no recuerdo. Bueno, yo vengo del periodismo cultural, de la música, del cine, de la beta ensayística. Y cultivé mi amor por la fotografía a lo largo de la última década y mi ejercicio, ¿no? Autodidacta en el arte fotográfico. Y tenía la imperiosa necesidad de hacer algo con ese material. Y así es como surge este catálogo de imágenes, que encontró, bueno, la mejor forma de convertirse en ese reservorio, ¿no? De los artistas, lo que llamamos la obra o el trayecto creativo de determinado momento, este libro condensa 10 años de observación de mi mundo alrededor en fotografía. Así que allí está, El asombro se parece a una fotografía. Y además, sí, decimos. No, te quería, bueno, dar la bienvenida, buen día. Muchas gracias. Nada, te quería preguntar porque leyendo un poco de tu biografía y cómo debe ser difícil, ¿no? A todos los periodistas, desde un fanatismo en tu casa, la cultura, los rock, ¿qué busca captar Maxi Curcio en todo lo que es recorrido para plasmarlo en este álbum fotográfico? Bueno, es una buena pregunta. Y uniéndolo con lo que te comentaba recién, el tema del título como disparador. En el título hay una palabra que quizás llame la atención, que es asombro, ¿no? Sí, sí. El asombro me parece que es, insisto con esto, es una aliada imprescindible del artista, del comunicador, y también del receptor y del consumidor de arte. El asombro es esa cualidad que no debemos abandonar jamás, ¿no? Asombrarnos ante una obra de arte y los infinitos sentidos que pueda despertar en nosotros. Asombrarnos como creativos de aquello que nos rodea en lo cotidiano. Puede existir en lo cotidiano y en la agudeza de observación y en la observación estética del mundo que te rodea esa llamita incandescente que no se agota nunca. Y en esa agudeza de observación, si estás atento a lo que ocurre a tu alrededor, podés captar cuestiones maravillosas que te ofrece el día a día, que te ofrece la naturaleza, ¿no? Entonces se trata de eso, de nunca abandonar la curiosidad y el asombro para abordar los mundos que nos inquietan. Y desde mi rol como comunicador, lo que intento es crear ese puente, ¿no? De alguna manera ser ese nexo, ese vehículo, que tamizo a través mío algo que está ocurriendo a mi alrededor, que me parece estéticamente o de modo sensible, vital y pulsional de ser comunicado, y lo llevo a un libro, a cualquier actividad que me toque emprender como escritor o como comunicador, ¿no? Pero me parece que se trata de no abandonar ese principio nunca. Primero gracias por decirle eso a Fermín, porque él después, si no, no deja de preguntar hasta que el entrevistador no le dice que es una buena pregunta, una de todas las que hace. Así que bueno, ya quedó contento. Excelente. Esto de quizás buscar el título, a mí me pasaba quizás cuando recién iniciábamos en esto del periodismo, el recuerdo, el paso por la facu, que te decían los profenos primero quizás para una nota, o para lo que vayas a hacer, un libro, lo que quieras, enfócate, yo lo hacía al revés, escribía la nota y después le ponía el título. Me dice, no, no, hacía un título para que eso después nunca te haga perder de eje, no te vayas por la rama, y más o menos te mantengas en una línea. Vos más o menos para todo lo que yo emprendí, si yo vas adelante, sos de manejarte así. No, en ese sentido no es algo tan académico ni algo tan estructurado. A ver, mientras te escuchaba, pensaba en el músico que está componiendo una canción, ¿y qué compone primero, la letra o la melodía? ¿Qué ajusta a qué? Porque en realidad la melodía es un lenguaje sin palabras, hecho de ritmos, de armonías, de sonidos, que en realidad también tiene un sentido, una atmósfera, una emotividad. Y la letra, bueno, propiamente, es una poesía también abierta a múltiples interpretaciones, pero más allá de irme por las ramas, por el lenguaje musical, pero me resulta interesante la analogía por el tema de los límites que vas cercenando o de alguna manera el territorio en el que te moves con determinadas palabras, como disparador un título. El título es muy importante, por supuesto. En este caso, también mientras escuchaba, pensaba cuando me toca cubrir alguna nota, cubrir algún estreno de cine, algún estreno de teatro, de música, alguna obra, ¿no?, que vos intentás analizar sus sentidos. De hecho, es lo que nos ocupa como críticos, como es mi caso. Y el título, sí, es una interesante brújula, como resumen de lo que vas a contar a continuación. Pero en el caso del libro de fotografía, no me limitó en absoluto, porque en realidad las 17 series que componen el libro son temáticas. El libro está compuesto por casi 300 fotos. Tiene una introducción escrita por mí y luego son imágenes. Imágenes que tampoco tienen un orden cronológico. Tienen un orden más bien geográfico a través de distintos lugares del país, del interior de la provincia de Buenos Aires, de la costa atlántica, de Rosario, de La Plata. Pero no tienen, digamos, un sentido de organicidad cronológico. En ese sentido es más azaroso. El tema de cada serie yo lo entiendo como si fuera un relato poético. De hecho, cada serie tiene un título como si fuera un cuento, el título. Son títulos bastante poéticos que tienen que ver con la esencia de la fotografía. No me los acuerdo a todos ahora en memoria, ni mucho menos, y no tengo ayuda en memoria, pero son títulos, qué sé yo, La Memoria del Tiempo, Arte de Prestidigitador, La Velocidad del Tiempo, Forma y Contenido, Una Imagen Inconecta, Un Instante en la Eternidad, Posticonoclastía. Son todos títulos que, de alguna manera, también fueron llegando y los fui decodificando en base a lo que yo quería comunicar. Y como cada serie es temática, más allá de la cronología, es temática, perdón, más allá de la geografía, es temática, vas a encontrar con series que son puro cielo, series que son puro bosque, series que son, por ahí, recortes más urbanos. Hay algunas series que, por ejemplo, Mar, hay mucho mar, hay mucho atardecer, hay también escenas rurales, y hay dos series que incluyo al final que son dibujos digitales de mi autoría, que son casi, bueno, como un bonus del libro, que salen un poquito del enfoque estético de las anteriores series, pero que quise incluirlo porque es fotografía intervenida por mí y tiene que ver con este laburo de recopilación. Así que los títulos, en realidad, fueron, como te decía hace un momentito, una brújula, para ordenar el sentido del libro. Bien. A la hora de... ¿Hace cuánto que te dedicas, justamente, no a escribir libros, sino a la toma de fotografías? Y más que a publicar libros. Lo que pasa es que he publicado más libros, digamos, este es mi primer libro de fotografías, porque, como te digo, tenía todo un laburo, un archivo sin ordenar, sin publicar, o publicado a medias en las redes, de que las redes, la información que está en las redes es un poco relativa de lo que puede llegar a quedar y lo que puede llegar a diluirse. Entonces, lo mejor es tener la obra organizada en un formato físico. Así que, fotografías, mirá, la primera fotografía que se incluye en este libro es de 2012 y la última de 2021. Así que son exactos casi 10 años, este, de manera que, bueno, este tiempo llevo. Y mi trayecto, si bien escribo hace mucho más que 10 años, pero mi trayecto publicando, este, no supera los 10 años. Así que está un poco ahí peleada. La cosa, este, es un chiste. Si bien me identifico más con la escritura, ¿no? Lógicamente, mi trayectoria me ha llevado por rumbos más afines a la escritura, pero la fotografía es un arte maravilloso que me permite expresarme de un modo muy lúdico y disfrutar el viaje de un modo muy esencial que en otro tipo de expresión, como la escritura quizás, no encuentro. Así que ha sido, ha sido muy terapéutico poder llevar esto adelante. Maxi, la última que te hago es, en varias entrevistas vos dijiste, nada, esto, que sos un melómano y te gusta mucho el rock. También comentaste esto de que empezaste desde muy chico a que te guste el rock y a escribir. ¿a raíz de qué surge esta crítica y este buen gusto por los géneros musicales? Mira, mi amor por el rock se despierta muy temprano en mi adolescencia, en mi vida. Es este tipo de eventos que te trascienden y que son un parteaguas de tu vida, ¿no? La vida no es la misma después de que conocemos el rock, después de que se nos revera el rock. Puede ocurrir con un libro, puede ocurrir con una película, a mí también me ocurrió con el cine, con la literatura. En el caso de la música, no sé realmente cuál fue el primer disparador, no sé cuál fue, digamos, el primer disco que encontré en alguna CDT y me voló la cabeza, o la simple curiosidad, o los genes, mi padre, un gran amante de la música y músico en su juventud, después su vida se encaminó por rumbo profesionales, académicos, científicos, pero un tipo que practicaba música, y creo que puede venir por allí la fascinación por el rock and roll. Yo me compro los primeros dos cassettes, yo soy del 83, tengo 38 años, en el 91 estaba casi el fin de la era cassettes y el comienzo del disco compacto y me compro en el 91 el disco doble de Guns N' Roses, Use Your Illusion, 1 y 2, fue mi primer gran descubrimiento del rock internacional y dos años después me empiezo a pegar el rock nacional con mis tiernos 10 años, me deslumbré con Lobo Suelto Cordero Atado de Patricio Rey y sus redonditos de Ricota, fueron mis dos grandes bautismos y bueno, de allí en más una galería interminable de artistas, músicos, bandas, canciones, discos inolvidables y bueno, después, de alguna manera todo ese paladar melómano por mi faceta de comunicador no alcanza con la consumición que puedas hacer en tu escucha casera doméstica o yendo a un recital que también es otro evento revelador, magnífico, ver a tu artista en vivo y resonar, vibrar con esa música desde el escenario. Así es como se entronca con mi laburo como periodista cultural y de rock de alguna manera la necesidad imperiosa de transmitir desde mi ejercicio del periodismo mi interpretación acerca del lenguaje musical y todas estas poéticas. Así que allí se encontraron mis docentes geminianos, ¿no? El máximo helómano y bueno, y el periodista que de alguna manera bueno, intenta también hacer con 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 al lenguaje musical que me fascina desde muy pequeño. Bien, Marquino, lo anterior te lo consultaba sobre la fotografía porque bueno, acá tenemos una compañera que acaba de terminar su primer curso de fotografía y por ahí queremos saber en qué momento se va a calmar, ¿no? Porque a veces vamos a alguna, no sé, movilización, algún partido de fútbol, algún recital de rock y le decimos, bueno, sacate alguna foto, ya alguna foto no baja de 300. De ahí decimos, bueno, selecciona unas 20 que las dividimos en las diferentes redes sociales de las cuales nos manda más o menos 50, 60 y las tenemos que seleccionar nosotros. Digo, ¿en qué momento se va a calmar? ¿Por tu experiencia? ¿Vos qué crees? ¿En qué momento nos va a mandar lo que nosotros le estamos pidiendo? Es una prolífica disparadora instantánea. Sí, 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 sí. Bueno, no. Casi que no se hace un segundo. Pero es fundamental eso. No hay que aquietar, como te decía, la capacidad de observación. Estamos allí con cámara en mano atento a lo que sucede y el mundo que se nos ofrece alrededor hace el resto, ¿no? Yo diría que no la cohibas, que siga enviando en cantidades voluminosas. Después viene el proceso de selección, como me ocurrió a mí. Yo empecé con este libro que tiene 250 fotos o un poquito más, pero me volví loco con el tema de la edición. Fueron nueve meses de edición y de maqueta tras maqueta y de alguna manera tenés que acotar el número porque imagínate que estamos saliendo con una impresión de papel que es muy pequeña en cantidad porque no lo puedo costear. Y te imaginarás los costos que salir al mundo, no digo al mercado porque el libro no se va a conseguir en librerías, ahora te comento luego cómo se puede conseguir. Cómo es salir con un libro en ilustración a color con tapa dura porque son 300 páginas que tenés que resguardar. Es un producto muy hermoso el que estamos haciendo con gráfica 1250 a quienes desagradezco. Es la primera vez que laburo con ellos y me han acompañado en este proceso. Pero un proceso arduo, imagínate que partimos con mil imágenes y terminamos concatenando, o sea, hay muchas que quedan y supongo que se harán para un proyecto siguiente de mi parte. Así que allá tu compañera, bueno, la cantidad puede ser tu mejor aliada o tu peor enemiga para los seres creativos obsesos. Bien, ahora sí, justo con lo último que te iba a preguntar, ¿cómo hacemos para justamente tener el libro? Bueno, mirá, está un poquitín demorada la impresión, vamos con tiempos un poco vamos despacio pero vamos bien. El libro iba a estar para la última semana de octubre, después se retrasó para la primera semana de noviembre, ahora me avisaron que va a estar probablemente para este fin de semana o comienzos de la siguiente. Están haciendo una impresión muy, muy artesanal, va todo muy en chiquitito para que quede el mejor producto posible, así que se va a conseguir el libro en papel en una tirada muy, muy, muy acotada, muy selecta y el libro en digital sí, se va a conseguir de forma gratuita si ustedes acceden a mi página que es www.maximilianocurcio.com www.maximilianocurcio.com allí van a encontrar colgado en la pestaña de las hombros se pareja a una fotografía colgado de forma gratuita el libro virtual. Y para adquirir sí, y para adquirir el libro en papel tienen que llenar un formulario y bueno, así lo solicitan y junto con la gente de Gráfica 1250 y yo personalmente se lo haremos llegar. No se va a conseguir en librerías, es una, es un modo alternativo Pacho te cuento de de costearme, digamos, yo soy escritor autogestionado, vengo laburando hace muchos años, laburando en la, vos sabés, de mis anteriores ediciones, mis libros están en varias librerías de aquí de La Plata, de la ciudad de Buenos Aires, pero el tema de la distribución se hace muy complejo desde la autopublicación. Así que este libro elegí formas alternativas de llegar al público y bueno, estoy muy contento también con este desafío viendo qué me depara, qué obtengo del otro lado también porque me interesa que el libro llegue a manos y a ojos, más que nada en este caso, lectores. Así que bueno, de esta manera es como lo pueden conseguir y además si me siguen en redes Maxi Curcio, Instagram, Twitter y Facebook voy a estar ya o ya, mejor dicho, estamos publicando algunos spots que hemos grabado con la gente de mi proyecto de revista y radial 7 artes, así que estamos tirando info de a poquito como para ir picando las redes y ver qué despierta la curiosidad, ¿no? Sin la curiosidad del otro lado no hacemos nada quienes creamos, así que espero que se sientan atraídos para acompañarme en esta aventura. Dale, Maxi, la verdad que un placer siempre charlar con vos, vamos a tener que hacerlo más seguido porque me había olvidado que la pasamos también cuando charlábamos, así que bueno, la verdad lo mejor para este proyecto. Te agradezco mucho, mirá, como platense es un honor poder encontrar un espacio como el tuyo tan amable, tan gentil, tan atento a la obra, a lo que uno tiene para decir, para mí es sumamente entretenido y ha sido una entrevista hermosa, así que gracias una vez más por darme, te repito, como platense, el lugar en un medio platense es pero vital que podamos difundir la cultura de lo que está ocurriendo aquí en nuestra ciudad, ¿no? Es muy importante y seguro te voy a estar molestando porque no te voy a robar más tiempo pero estoy con más novedades literarias para febrero del año que viene, así que llegado el momento, ya te digo, vas a tener la primicia, en febrero nos estaremos encontrando para mostrarte lo nuevo en materia literaria que nos espera. Buenísimo, y aquí estaremos como siempre los micrófonos más que abiertos, andaba preocupado Fermín, que no te encontraba el fin de semana, ya quería llamar al 911, dije, no, dejé de darle tiempo. ¿sabés lo que pasa? Fin de semana es un retiro monacal, fin de semana apago celulares, desconecto, desenchugo, porque si no, viste, no vivís, es necesario a veces el silencio y del ruido, viste, quienes laburamos en redes, además hemos acusado, quienes laburamos en medios con las redes, hemos acusado, recibo en estos años, viste, de súper saturación, de la única vía para comunicar, así que, y te digo que es un gran alimento creativo también, desenchufar los fines de semana, desaparecer del mundo para crear es muy provechoso, lo recomiendo, esta no por otra parte, porque te vinculás con otras cosas más que con una pantalla, así que decirle a Fermín que no se preocupe, que yo siempre contesto, tarde, pero contesto. Genial, ahora sí, abrazo grande y será hasta la próxima. Abrazo chicos, abrazo grande. Ahí pasaba Maximiliano Curcio que en esta ocasión está presentando entonces el asombro se parece a una fotografía, ya para los próximos días de este corriente mes de noviembre va a estar justamente, bueno, para solicitarlo, también colgado en su página maximiliano, www.maximilianocurcio.com.ar también, bueno, lo pueden encontrar de manera gratuita, hora 10, un minuto, continuamos aquí en el Oeste Despierta. Gracias.